Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 31 Y fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y díjoles, De edad de ciento y veinte años soy hoy día, no puedo más salir ni entrar, a más de esto Jehová me ha dicho, No pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá estas gentes de delante de ti, y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra que los destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, que Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y díjole a vista de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les había de dar, y tú se la harás heredar. Y Jehová es el que va delante de ti, Él será contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y dióla a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y mandóles Moisés diciendo, Al cabo del séptimo año, en el año de la remisión, en la fiesta de las cabañas, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivierais sobre la tierra, para ir a la cual pasáis el Jordán para poseerla. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí se han acercado tus días para que mueras. Llama a Josué, y esperad en el tabernáculo del testimonio, y le mandaré. Fueron pues Moisés y Josué, y esperaron en el tabernáculo del testimonio. Y aparecióse Jehová en el tabernáculo, en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés, He aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, en estando en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y mi furor se encenderá contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y le hallarán muchos males y angustias, y dirá en aquel día, ¿no me han hallado estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Empero yo esconderé ciertamente mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora, pues, escribíos este cántico, y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo le introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerá, y se hartará, y se engordará, y volveránse a dioses ajenos, y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y será que cuando le vinieren muchos males y angustias, entonces responderá en su cara este cántico como testigo, pues no caerá en olvido de la boca de su linaje, porque yo conozco su ingenio, y lo que hace hoy antes que le introduzca en la tierra que juré. Y Moisés escribió este cántico aquel día, y enseñólo a los hijos de Israel. Y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, Esfuérzate y anímate, que tú meterás los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo seré contigo. Y como acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley, en un libro hasta concluirse, mandó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, Tomad este libro de la ley, y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu serviz dura, he aquí que aun viviendo yo hoy con vosotros, sois rebeldes a Jehová, y cuanto más después que yo fuere muerto. Congregad a mí todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigos contra ellos los cielos y la tierra. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal en ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces habló Moisés en oídos de toda la congregación de Israel, las palabras de este cántico, hasta acabarlo. Comentario de Matthew Henry de Euteronomio capítulo 31, versos 1 a 8. Moisés asegura a Israel de la presencia constante de Dios con ellos. Esto se aplica por el apóstol al Israel espiritual de Dios todo, para animar su fe y esperanza, para nosotros es este evangelio anunciado la buena nueva como a ellos, nunca te dejará, ni te desamparará, Hebreos 13 verso 5. Moisés Josué elogia a ellos para un líder, aquel cuya sabiduría y el coraje, y el cariño que habían sabido por mucho tiempo, aquel a quien Dios había escogido para que sea su líder, y por lo tanto será la propietaria y bendecir. Josué se agrada de ser amonestado por Moisés para que te esfuerces y seas valiente. Aquellos deberán acelerar así. Quien tiene a Dios con ellos, por lo tanto, debe ser de buen ánimo. A través de Dios hagamos valientemente, por medio de el haremos victorioso, si resistimos al diablo, el huirá de nosotros, versos 9 a 13. Aunque leemos la palabra en privado, no debemos pensar que no hace falta escuchar su lectura en público. Esta lectura solemne de la ley debe ser hecho en el año de la liberación. El año de la remisión era típico de la gracia del Evangelio, que se llama el año de gracia del Señor, para nuestro perdón y libertad en virtud de Cristo, nos comprometerse a guardar sus mandamientos. Hay que leer a todo Israel, hombres, mujeres, niños, y para los extranjeros. Es la voluntad de Dios que todas las personas deben conocer el contenido de su palabra. Es una regla para todos, por lo tanto, debe ser leído por todos. Cualquiera que haya leído de los dolores tomadas por muchas personas para obtener fragmentos de las Escrituras, cuando no se pudo obtener una copia entera, o con seguridad poseía, verá cuán agradecidos debemos estar por los miles de copias entre nosotros. También comprenderán la muy diferente situación en la que los israelitas fueron colocados durante muchos siglos. Pero el corazón del hombre es tan descuidado, que todos encontrarán muy poco, para mantener el conocimiento de las verdades, preceptos y adoración a Dios, versos 14 a 22. Moisés y Josué asistieron a la Divina Majestad en la puerta del tabernáculo. Moisés se dijo una vez más que poco tiene que morir. Incluso aquellos que son más listos y dispuestos a morir, deben ser siempre recordado de su venida. El Señor le dice a Moisés, que, después de su muerte, el pacto que había tomado tanto trabajo para hacer entre Israel y su Dios, sin duda, se rotó. Israel lo abandonaría, entonces Dios abandonaría a Israel. Justamente es lo que echólos fuera que tan injustamente le echaron fuera. Moisés se dirige a librarlos de una canción, que debe seguir siendo un testimonio permanente de Dios, como fiel a ellos al darles aviso, y en contra de ellos, como personas falsas a sí mismos en no tomar el aviso. La palabra de Dios es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón de los hombres, y se reúne con ellos por reproches y corrección. Los ministros que predican la palabra, no saben la imaginación de los hombres, pero Dios, cuya palabra es, conoce a la perfección, versos 23 a 30. La entrega solemne del libro de la ley a los levitas, que se depositará en, o más bien por el lado del arca, se refería una vez más. La canción que sigue en el siguiente capítulo se entrega a Moisés, y por él a las personas. Lo escribió en primer lugar, como el Espíritu Santo le enseñó, y luego habló a oídos de todo el pueblo. Moisés les dice claramente, yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis. Más de un pensamiento triste, sin duda, que ocasionó a este buen hombre, pero su consuelo era, que había cumplido con su deber. Y que Dios sea glorificado en su dispersión, si no en su asentamiento, para el fundamento de Dios está seguro. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.